¿Qué tal amigos de MGM? Seguimos aquí en lo que fue la tradicional, bueno, mejor dicho, la rueda de prensa, la tradicional corrida de feria. Nos acompaña el Matador Ignacio Garibay. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy contento, muchas gracias. Feliz de poder estar aquí en Irapato promocionando la corrida. Y bueno, pues ya con nervios y con muchas ganas de que se llegue el día el próximo sábado. Ignacio, te despides de la afición taurina de Irapato. ¿Para ti qué significa? Ya lo comentaba esto en la rueda de prensa, que León, a pocos kilómetros de aquí, de la ciudad de Irapato, tuviste una despedida magnífica. Ahora que te presentes aquí en Irapato, ¿qué es lo que sientes? Ya me lo comentabas ahorita, nervioso. Ya para el próximo sábado, 4.30, el paseillo, cuando salen las trompetas y arranca el paseillo famoso, ¿qué sientes? Pues un poquito de todo, ¿no? Tengo los sentimientos encontrados. Por un lado, pues tengo una gran ilusión, estoy muy contento de venir a pisar nuevamente esta plaza. Sobre todo, pues por todo lo que ya mencionaste tú, ¿no? Al lado de otra ciudad en donde he podido disfrutar de su afición. Irapato mismo, pues ha sido una plaza importante para mi vida, para mi carrera. Estamos también muy cerca de Querétaro, que es el lugar en donde vivimos nosotros, mi familia. Entonces, como que todo ha hecho que sea una corrida importante, ¿no? Y luego, por otro lado, pues sí es verdad que también con la melancolía de saber que será la última vez que pise esta plaza, ¿no? Pero bueno, pues con todo el compromiso del mundo, con toda la ilusión de triunfar, con esas ganas que tengo de dejar ese recuerdo bonito de mi carrera, de mi tauromaquia. Y bueno, pues por eso te digo que un poquito con los sentimientos encontrados. Se conlleva todo, se conjuga como lo dices tú, León, Querétaro, Irapuato. Se conjuga algo importante para ti, pero tú te has demostrado como un matador que da todo en el ruedo. Ahora para la afición de Irapuato lo vas a dar lo mismo como en cualquier otra plaza para despedirte. Como bien tú lo comentas, ya con una melancolía, porque ya va a ser la última vez que vas a estar toreando un toro, vaya, en la Plaza de Toro Revolución de Irapuato. Sí, bueno, el compromiso que tengo con esta plaza, por todo lo que ya platicamos que representa para mí, pues es muy importante, es muy grande y sobre todo que de verdad tengo ese objetivo de mi vida, de mi carrera. O sea, mucha gente, cuando empecé yo con esta temporada de despedida, algunos probablemente llegó a pensar que me estaba despidiendo prácticamente solamente para despedir mi carrera, pero no ha sido así, ha sido una temporada de despedida muy bonita, muy importante, con una entrega absoluta de parte mía y Irapuato no va a ser la excepción. Exactamente. Ignacio, solamente invitar a la gente que nos acompaña el próximo sábado 23 de marzo, en punto de las 4.30 de la tarde, que te acompañen en esta despedida aquí en la ciudad de Irapuato. Sí, claro que sí. Bueno, amigos, soy Ignacio Garibay. Para correrles una invitación con mucho cariño de que nos vengan a acompañar el próximo 23 de marzo, el próximo sábado, a esta corrida tradicional en Irapuato, en un cartel precioso con una corrida que tiene que servir, que tiene que jalar. Y bueno, pues estoy seguro que pueden pasar una bonita tarde de torres. Muchas gracias. Amigos de MGM News, mi nombre es Mayruna, el formator Ignacio Garibay. Seguimos con más aquí en MGM News.